Bueno, estamos en el 0 AD y... Se me conozco Oh, bueno Se lo agarro de vuelta Bueno, estamos en el 0 AD con los señores en barquito por acá Son barquitos ¿Barquitos? ¿Así? ¿Está filmando? Bueno, sí Bueno, y estamos tratando de conectarlo No pudimos filmar desde la computadora porque andaba muy lento Claro, se me explota el fuego Bueno, entonces no No Bueno, está bien